Nos trasladamos a Tailandia donde las manifestaciones continúan en Bangkok. Los manifestantes en contra del gobierno se reunieron en el Monumento de la Democracia donde se enfrentaron a los partidarios de la monarquía agrupados con las fuerzas de seguridad. Las protestas han cobrado impulso desde el pasado mes cuando decenas de miles de personas marcharon para desafiar abiertamente a la monarquía del país.